Nicaragua 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 Estoy orgulloso de mi país, gente que le gusta trabajar, aquí viví reina la paz, siempre hay algo que celebrar. Vamos todos pa' adelante, nuevas fuerzas, nuevas ideas, vamos todos pa' adelante, de esperanza y alegría. Vamos todos pa' adelante, unidos todos una familia, vamos todos pa' adelante, en esta bella Nicaragua mía. No hay nada mejor que compartir, todos en familia y en comunidad, viva la vida, vive el amor, viva por siempre la libertad. Vamos pa' adelante, nunca para atrás, vamos pa' adelante. Vamos todos pa' adelante, vamos todos pa' adelante, vamos todos pa' adelante, unidos todos una familia. Vamos todos pa' adelante, en esta bella Nicaragua mía. Por amor, por amor, por amor, a esta bella Nicaragua mía. Por amor, por amor, a esta bella Nicaragua mía.